Conocido el hecho, se activó un operativo conjunto de los Gábulas Ejército y Policía para buscar al ganadero Juan Pablo Castillo, quien fue secuestrado en su finca en zona rural de San Martín Cesar. Informaciones que trascendieron dan cuenta que los raptores serían integrantes de una banda de delincuencia común, ya que el plagio se dio en una zona con baja presencia de grupos armados organizados ilegales. En ese municipio desde hace tiempo no se presentaba una situación similar y se vive en tranquilidad. El plagio se registró la noche del pasado viernes momentos en que Castillo se encontraba en su finca San Cayetano, ubicada en la vereda Cuatro Bocas. De acuerdo al reporte de las autoridades, los delincuentes intimidaron a los trabajadores de la hacienda y luego procedieron a llevarse a la fuerza del ganadero, quien se encontraba en compañía de dos personas adultas y dos menores de edad al momento de ser trasladado por los delincuentes. El ganadero, quien fue conducido con rumbo desconocido Oriundo de Ocaña, estaba en la finca desde el pasado miércoles 26 de febrero, pero reside en la ciudad de Bucaramanga.